¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a VicSpain, bienvenidos a un nuevo vídeo un domingo más. Y es que el vídeo de hoy es súper, súper especial, porque no solamente os traigo la review de esta pieza que estáis viendo, que es una de mis favoritas, o sea, os aseguro que es una de las que más me gusta de toda mi colección, sino que además os traigo una especie como de masterclass donde vamos a repasar datos históricos sobre la marca, vamos a ver herramientas antiguas que han ido evolucionando con el paso del tiempo y vamos a ver fechas para que así de esta manera podáis también datar las navajas Victorinós que a partir de ahora compréis, ¿vale? Y no solo eso, es que deberéis esperaros a final del vídeo porque os traigo algo muy, muy interesante y que probablemente nunca hayáis visto y es algo relacionado con esta Victorinós que ahora os voy a enseñar, así que quedaros porque os aseguro que merece muchísimo la pena. Nada más, ahora sí, ¡vamos con la intro! Bueno chicos, pues ya la tenemos aquí y antes de irnos con la review, obviamente tengo que presentaros esta joyita que hoy os traigo. Para simplificar, os diría que es una Victorinós Champion, ¿vale? Ya sabéis, el modelo anterior a la SwissChamp. Voy a giraros para que veáis la diferencia, esto sería una SwissChamp actual y esto sería, por así decirlo, una Champion. Ojo chicos, porque el modelo que hoy os traigo tiene más de 60 años, o sea, fijaros en la diferencia y diréis, Marcos, pero si está nueva, ¿cómo va a tener 60 años? Luego vais a ver por qué, porque voy a datar, por así decirlo, una a una cada herramienta para llegar a saber por qué tiene 60 años, ¿vale? Victorino SwissChamp, la SwissChamp que se puede encontrar ahora, y esta vamos a llamarla Champion, aunque por aquel entonces no se llamaba Champion, chicos. Esta en concreto, su nombre real es 246FMAU. Y diréis, bueno, ¿y por qué se llamaba así con números y letras? Antiguamente, de los años 50 para atrás, incluso en los 60, bueno, sobre todo en los 50 para atrás, venían como con una especie de referencia. Y esos números y esas letras estaban puestos por, sobre todo, el tipo de cachas y el tipo de herramientas que llevaba. Eso, chicos, no me voy a extender ahora, o no os voy a contar más información, porque eso quiero hacerlo en un vídeo, ¿vale? Repito, 246FMAU, y deciros, pero ¿en serio no es una Champion? Porque por aquel entonces había una Champion. Ojo, porque a la Champion se le llamaba a una que era exactamente igual que esta, pero que llevaba destornillador Philips, no llevaba sacacorchos. O sea, por aquel entonces no había ni Champion A, ni Champion B. Porque esta, o sea, la Champion, por así decirlo, con sacacorchos, era la 246FMAU, y la Champion con Philips se llamaba Champion, ¿vale? Además os estoy poniendo ahí fotografías para que lo sepáis. O sea, vuelvo a repetir, esto está basado en catálogos oficiales de Victorinox. Están muy bien todas las informaciones que encontráis en las webs y tal, pero no todo es correcto, no todo es verdad. A veces son suposiciones, yo repito, me baso en cosas oficiales, y por aquel entonces esta no era la Champion, ¿vale? Que quede claro. Vamos ahora sí, chicos, con ella, vamos a ir viendo cada una de sus funciones, y vamos a datar esta... Venga, vamos a llamarla Champion, aunque vuelvo a repetir que no era una Champion. Comenzamos, como siempre, por su hoja grande, ¿vale? Vamos a ver qué pone, como estáis viendo Victorinox, Swiss Land Stanley's Rochefrey, ¿vale? Y lo que nos llama la atención es la parte de atrás. Fijaros cómo está de cuidada esta navaja, ¿vale? En la parte de atrás veríamos Victoria, ya sabemos que es Victoria, ojo por la época, y pondría Officer Swiss. No hay nada más que ver en esta hoja. A través de esta hoja podríamos datarla, más o menos, pero así todo, no tendríamos una fecha en concreto. Vamos a cerrarla, y vamos a ir a ver su hoja pequeña, chicos. Y aquí estamos viendo que es una hoja Clip Point, ¿vale? Esta hoja Clip Point se fabricó entre 1897 y 1973. O sea que sabemos que esta navaja que os estoy enseñando está fabricada antes de 1973. Bueno, es un dato más. Llegamos a algo que me ha fascinado de esta, llamémosla erróneamente Champion, pero probablemente durante todo el vídeo la llame Champion, que me vuelve loco y es sus tijeras. Pero fijaros por qué. Porque las tijeras se abren al revés que las de la Swiss Champ normal, ¿no? Pero fijaros, ¿veis? Esto sería la Champion que os estoy enseñando y esto sería la Swiss Champ normal. Y cuando la tenéis en la mano, la verdad es que se hace un poco raro que abran al revés, abren hacia el otro lado. ¿Qué contaros de estas tijeras? Bueno, que como estáis viendo, tienen solamente una pata, por así decirlo, o resorte, ¿no? Y que se fabricaron de 1902 a 1975, ¿vale? Son las primeras tijeras fabricadas por Victorinox. Repito, una pata y nos indica que son anteriores a 1975. Vamos a cerrar y vamos a ver una herramienta muy curiosa que quizás nunca hayáis visto. Y es, bueno, como esta. Y es el Quita Escamas, ¿vale chicos? Y supongo que estaréis viendo que algo le falta. Diréis, uy, 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 ¿hay algo le falta? Pues obviamente le falta que no lleva regla, chicos. Los primeros Quita Escamas no llevaban regla. ¿Lo veis? Este Quita Escamas se fabricó entre 1952 y 1975. Y voy a sacaros el de la Champion, perdón, el de la Swiss Champ, para que veáis la diferencia. Ahí tenéis los dos, ¿vale? El de la Champion sin regla y el de la Swiss Champ con regla, ¿vale? Hasta 1975. De momento, todas las herramientas que hemos visto nos han dicho que era anterior al... Bueno, al 73, la Clip Point. Vamos a cerrar y vamos a ver una herramienta que posiblemente tampoco hayáis visto porque es la primera que salió y es, por así decirlo, uno de los cambios más importantes. Y es, como estáis viendo, la Sierra de Metales, ¿vale? Esta en concreto, lo que nos llama la atención es que, como estáis viendo, no tiene limpiaúñas. ¿Lo veis? Era curva al final. No tiene limpiaúñas y se fabricó desde 1952 hasta 1975, ¿vale? O sea que ya sabemos que esta navaja es posterior al 52, que eso más o menos ya lo sabíamos, ¿vale? Muy curiosa también esta herramienta. A mí me gusta mucho, ya que cuando consigo este tipo de navajas antiguas, lo que busco un poquito es eso, ¿no? Que tenga herramientas que son diferentes a las actuales. Como estáis viendo, la normal, o bueno, la actual, con limpiaúñas y la antigua, ¿vale? Que como estáis viendo, me trolearé en la cámara, acaba en redondo. No tenía limpiaúñas. Vamos, que por aquel entonces todavía no teníamos falta de limpiarnos las uñas. Vamos con otra herramienta que también me llama muchísimo la atención, ya que es diferente a la que actualmente se puede conseguir. Y es la sierra para madera, chicos. Y diréis, pero bueno, ¿qué tiene de diferente? Bueno, pues esta no es la primera sierra que se fabricó, ¿vale? Esta sería la segunda. La primera se fabricó entre 1902 y 1957. Y la diferencia con esta es que aquella tenía ranura para uña y esta no tiene. Entonces diréis, pero entonces esa es igual que la de ahora. No, chicos, no es igual. Esta se fabricó entre el 57 y el 75. Y ahora os voy a enseñar por qué. A ver si la cámara lo coge, ¿vale, chicos? Esta sería la Swiss Champ de ahora. Y como estáis viendo, los dientes son rectos. ¿Lo veis? Bajan de arriba abajo de manera recta. Y esta es la Champion que os estoy enseñando. Y como veis, los dientes van hacia atrás. ¿Veis la diferencia? A ver si lo puedo coger juntas, ¿vale? Para que la veáis. Fijaros. Rectos y estos van hacia atrás, ¿vale? Por lo demás más o menos es igual, pero la diferencia es esa. Dientes hacia atrás y dientes rectos. Repito, esta sierra de madera se fabricó hasta 1975. Vamos a seguir intentando datar nuestra Champion, aunque con esta herramienta tampoco nos va a decir mucho, porque se fabricó hasta 1982. No obstante, quiero enseñaros algo para la gente que no lo sepa. Y es que esta breve botellas venía con raspador de cable y pelacables. Y el raspador de cable es esto que estáis viendo aquí. ¿Veis? ¿Veis que tiene ahí como una especie como de corte? Pues eso era el raspador de cables, ¿vale? Pelador de cables, raspador de cables, destapador, obviamente, de botellas y destornillador plano, ¿vale? Voy a enseñaros, no obstante, porque muchos de vosotros ahora diréis, es que no me doy cuenta cómo son los de ahora. Bueno, pues como vais a ver ahora, que como veis está liso completamente, ¿vale? ¿Veis la forma que tienen los modernos? Voy a volver a enseñaros el antiguo, para que veáis que esto que tenía aquí era el raspador de cable, ¿vale? Vamos a pasar a otra herramienta que tampoco nos va a aclarar mucho, que es el abrelatas con destornillador plano. En este caso pone la palabra PAT, y si es verdad que hay información por ahí, que dice que fue desde un año a otro, aunque yo lo de PAT no lo tengo muy claro. No obstante, este abrelatas con destornillador plano se fabricó entre 1951 y 1982, así que no nos aclara nada, nada. Vamos ahora sí con una de las herramientas que más me gusta de esta Champion, y que además es una de las mejores para datarla, y es sin ninguna duda el punzón delantero, que en este caso es redondo. Os juro que me vuelven loco las Victorinos con este tipo de punzones, pero es verdad que son difíciles de conseguir, ¿vale? Vamos a abrirlo para que lo veáis, para que veáis cómo es, para que la gente que no ha tenido nunca un punzón de estos en la mano, para que vea cómo es, ¿veis? Por la parte interna sería como plano, y por la parte externa sería redondo. Vuelvo a insistir, chicos, en que esta Champion está espectacular, está prácticamente nueva, con más de 60 años que tiene. O sea, no sabéis lo contento que estoy de haber conseguido esta Champion, que luego os diré dónde la conseguí. Deciros que este punzón se fabricó, según Victorinox, entre 1891 y 1961. Entonces nos indica que esta navaja es anterior o al menos mínimo mínimo de 1961, ¿vale? Dato súper importante. Eso nos haría que tiene, pues, 58 años, ¿no? 59 años más o menos. Estoy grabando ahora mismo y lo estoy diciendo abulto. Pero bueno, 58 años, 58 años. ¿Vale, chicos? 58 años mínimo tiene esta navaja. Vamos a cerrar. Una cosa que me gustaba también, como veis, es el rebaje de la cacha para acceder al punzón. A mí estéticamente me parece una maravilla este tipo de punzón, ¿no? Vamos a seguir viendo otra de las herramientas. Nos vamos a la parte de atrás donde nos encontraríamos con el sacacorchos, ¿vale? Este sacacorchos fue fabricado entre 1897 y 1983. ¿Qué tiene de diferente? Bueno, de diferencia tiene que tiene cinco vueltas. Es una, dos, tres, cuatro y cinco, al contrario que los sacacorchos actuales, ¿vale? No obstante, vuelvo a repetir, que se fabricó hasta 1983. Y además de eso, como estáis viendo, viene estriado. ¿Veis que está como partido a la mitad? ¿Lo veis? Pues eso sería un sacacorchos estriado. Ojo porque dentro de los sacacorchos, chicos, los hay con cuatro vueltas y estriado, como esta Champion. Esta sí es una Champion de los años 80 que os estoy enseñando, ¿vale? Esto sería una Champion, no una Swiss Champion, una Champion, donde nos encontramos cuatro vueltas y sacacorchos estriado, ¿vale? Hasta 1991. Pero este, vuelvo a repetir, tiene cinco vueltas, que mucha gente sé que no lo sabíais, tiene cinco vueltas, y además de eso es estriado. Y nos dice que es hasta el 83. Este dato tampoco nos ha servido de mucho. Pero ojo, porque vamos a ver un dato ahora súper, súper importante y relevante para datar nuestra navaja Victorinox. Y son estas pinzas, chicos, que son las primeras pinzas que Victorinox fabricó en la historia. Estas pinzas, según Victorinox, nos dice que son de cabeza de níquel plata y que se fabricaron entre 1902 y 1957. Recordaréis que os las enseñé en el vídeo de la Golfer, ¿vale? De cachas de cuerno. ¿Vale? Pues estas pinzas de color oro, por así decirlo, se fabricaron entre 1902 y 1957. Por lo tanto, ya nos indica que esta navaja es, ya no del 61, sino del 57, ¿vale? Yo la dato entre el 57 y el 61 y luego vais a ver por qué. ¿Es posible que se le hayan cambiado las pinzas? Bueno, es raro, porque nadie le metería unas pinzas más antiguas a una navaja, además siendo las primeras pinzas, y es que yo he visto un montón de navajas, chicos, con este tipo de pinzas y estas cachas, por así decirlo, que ahora vamos a hablar qué pasa con las cachas y es donde puede venir un poco la discrepancia, ¿no? Las dudas. Vamos a cerrar, nos vamos a ir a la parte de atrás donde nos encontraremos con el palillo. Que el palillo, la verdad, es que no hay información, no hay años ni nada, pero sí os puedo decir que estos palillos eran completamente lisos, ¿vale? ¿Veis que otros tienen números y que tienen cosas raras? Estos palillos antiguos no tenían nada de nada, eran completamente, completamente lisos. Y vamos con otro dato súper importante para datar nuestra navaja y es la argolla o la fianza de tipo U, ¿vale? Que se fabricó entre 1902 y 1968, ¿vale? Ya sabíamos que con el punzón era anterior a 1961, pero por si nos quedaba alguna duda esta fianza se fabricó hasta 1968, ¿vale? Entonces, el dato que tenemos es que es entre el 61 o por las pinzas el 57, pero, pero, pero hay algo que no cuadra, ¿vale? Que los más expertos coleccionistas estaréis diciendo ahí falta algo, ahí pasa algo y es algo que tiene que ver con sus cachas, ¿vale? Víctor Inox Víctor Inox dice que los remaches ocultos, chicos, porque hay navajas que tienen los remaches externos, ya sabéis, uno aquí, otro aquí y otro aquí, se fabricaron hasta 1961 y esta no los tiene. Entonces, ¿cómo va a ser anterior a 1961? Bueno, chicos, pues yo he comprobado, he visto con mis propios ojos que hay un montón de navajas con estas pinzas y con este punzón que nos dice que es anterior al 61 que no llevan remaches. O sea, que la información que da Víctor Inox de que los remaches ocultos estuvieron hasta 1900, perdón, los remaches vistos estuvieron hasta 1961 es errónea, ¿vale? Lo dice Víctor Inox, lo dice que hasta el 61, pero hay navajas que fabricaron con remaches vistos y con remaches ocultos con el mismo punzón, ¿vale? Por eso, yo esta navaja la dato de entre 1957 al llevar estas pinzas y 1961 al llevar este punzón. Por lo tanto, ni más ni menos que esta Champion tendría 60 años en unas condiciones increíbles, entenderéis obviamente que sea una de mis piezas preferidas. Pero además, antes de seguir con las cachas, quiero contaros que, como sorpresa, esta Champion tiene lima de uña larga, que me parece también una de las mejores herramientas en cuanto a coleccionista que haya fabricado la marca. Esta en concreto se fabricó entre 1952, de ahí que Víctor Inox la date, hasta el año 2000, ¿vale? Una maravilla. Como coleccionista me encanta. Vamos a pasar ahora, voy a acercaros la cámara un poquito más, y vamos a pasar ahora a ver esas cachas y a ver ese escudo que nos va a dar más información y además quiero explicaros algo, ¿vale? Por así decirlo, por así decirlo, hubo tres escudos en la historia de Víctor Inox. Hubo el primer escudo, que sería este, que estaba construido o fabricado en níquel plata, a ver si lo veis, que aunque en la cámara no lo veáis, tiene unos toques como dorados, ¿vale chicos? No es aluminio, es níquel plata y tiene unos toques como eso, como si fuese oro. Este escudo se fabricó entre 1937 y 1961 en estas, bueno, mejor dicho, con estas cachas, porque hasta el 37 las cachas no eran de ceguidor, así que en estas cachas este escudo se fabricó entre 1937 y 1961 y como estáis viendo, aparte de ser dorado, que yo creo que lo veis, el escudo era gordo, ¿lo veis? Que tenía, que los bordes eran gordos. Voy a enseñaros ahora otra navaja que tengo, ¿vale? que es la siguiente, que se fabricó entre 1961 y 1980, que también el escudo, ¡ay! es el níquel plata pero los bordes son más finitos, ¿lo veis? Es el mismo escudo, níquel plata en los dos, pero los bordes en este caso son más finitos, por lo tanto, el escudo también nos dice que es anterior al 61, no solo el punzón, sino que el escudo también nos dice que es anterior al 61 y esta sería de entre el 61 y 1980 y luego, fijaros, tengo esta champion, ¿veis la diferencia ahí? Que tiene el escudo estrecho pero ya es en aluminio, no es el níquel plata, entonces, de esta manera dataríamos esta champion y esta champion la podemos datar de manera muy fácil, no tiene ojalá en el punzón, por lo tanto, sería anterior al 85 y por culpa de sus cachas que os aseguro que no están cambiadas, sabemos que es de entre el 80 y el 85, ¿vale chicos? fácil de datar esta champion, hay otras que no se pueden datar pero fijaros en esas cositas y obviamente todas las herramientas cuadran perfectamente y sabemos que es de esa época, así que volvemos otra vez con esta champion y haciendo un breve resumen vuelvo a contaros algo o vuelvo a explicaros otra vez por qué esta navaja sin llevar remaches vistos es de entre el 57 y el 61 y es porque las pinzas se fabricaron hasta el 57 y el punzón hasta el 61 aunque Víctor Inós diga porque me lo ha reconocido que se hicieron navajas con remaches expuestos hasta el 61 años antes también se hacían sin remaches expuestos, ¿vale? y la verdad es que o sea, me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué os parece que esta navaja con 60 años esté tan bien cuidada y ojo a la sorpresa que hoy os traigo porque probablemente lo que ahora os voy a enseñar no lo habéis visto nunca y ahora sí chicos vamos con la primicia y es que vengo a mostraros algo que probablemente nunca hayáis visto en todos vuestros años de coleccionista aquí tenéis las instrucciones que llevaba o mejor dicho acompañaban a esa champion hace 60 años para mí es todo un artículo de colección sin ser una navaja victorinox os aseguro que no me lo pude creer cuando conseguí esa champion que luego os diré dónde y me venía con estas instrucciones o sea me volví loco porque daros cuenta chicos que nunca las había visto no hay nada cerca de las instrucciones antiguas de victorinox y estas tienen más de 60 años es verdad que es un libro de usos por así decirlo general que servía para todos los modelos de victorinox pero chicos 60 años decidme quién había visto algo como esto vamos a abrirlo y aquí tenemos un modelo de aquella época que como estáis viendo viene con los remaches vistos para la gente que haya estado viendo el vídeo y no sepa muy bien de lo que hablaba veis eso pues esos son los remaches vistos en este caso vuelvo a decir que venía acompañando esa champion pero que eran unas instrucciones por así decirlo generales vale que servían para todas las navajas básicamente como las de ahora por aquí le ha caído un poquito de agua pero bueno me da exactamente igual de hecho yo esto lo tengo plastificado metido en un plástico para que no se estropee libre de ácidos y todas las historias como si fuese un cómic vale ahí pone un montón de cosas donde nos habla un poquito de la historia y ojo porque también lo podemos desplegar un poquito más y aquí nos habla nos dice las instrucciones de uso aquí tendríamos por así decirlo el abrelatas aquí nos dice importante cuidado nos dice y aquí bueno pues nos dice cómo abrir nuestra lata y en este lado pues más de lo mismo nos dice cómo abrirla han gastado una página entera solo para explicarnos cómo se abre el abrelatas aquí tendríamos este modelo donde ojo porque también nos viene con una herramienta que posiblemente habrá poca gente que haya visto y es el primer destornillador Philips que venía con lima de uñas y yo por suerte gracias a un buen amigo tengo una pieza aquí que además la conseguí hace poquito y que creo que merece muchísimo la pena enseñaros ese destornillador Philips esta es una navaja de los años 60 vale que una tinker que me ha vuelto loco me ha vuelto loco desde que la tengo y como estáis viendo para la gente que no haya visto ninguno esto es un Philips el primer Philips fabricado con lima de uñas en su parte superior vale esta tinker me vuelve loco así que una vez explicaos el tema del Philips pues nada más vamos a darle la vuelta y ver que se esconde por la parte de atrás de estas instrucciones aquí nos dice 18 tools in one en una vale pero ya os digo que eran un poco las instrucciones que servían para todos Swiss Army Victoria Knife Swiss Army Victoria Knife chicos y aquí nos da todas las herramientas que venían en aquella época pero fijaros chicos que esto ha sufrido como una especie como de actualización donde luego metían a mano a mano chicos fijaros el resto de metales o sea perdón el resto de herramientas donde nos dice que la 19 era Metal Show y la 20 Metal File vale o sea fijaros que pues harían en su época pues un montón de instrucciones de estas y dijeron espérate espérate hacemos otro con otras dos herramientas no 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 esto sirve para todos los modelos y lo que hicieron fue meter en una especie como de cuño ¿no? fijaros como los tiques antiguos pues eso la hoja de metal y la lima de metal muy curioso estas instrucciones que de verdad espero que valoréis ahí apoyando el vídeo con un gran like y dejándome comentarios porque os digo que esto es un artículo de colección que a mí me ha vuelto loco y entenderéis que el conjunto de esta Victorinox de esta Champion o como os dije que se llamaba el conjunto de esta 246 FM AU para mí esta pieza sea una de las piezas más importantes y más queridas de toda mi colección y hasta aquí chicos el vídeo de hoy ya sabéis que si os ha gustado la mejor forma de demostrármelo como os acabo de decir es apoyar el vídeo con un gran like para toda la gente que no esté suscrita que se suscriba compartir el vídeo con quien queráis y no olvidéis pasaros por mi canal secundario Knife Spain para ver las reviews más top del mundo de la cuchillería por otro lado ya sabéis que si queréis comprar cualquier producto de Victorinox podéis hacerlo a través de las webs de los dos colaboradores del canal cuchillería Gómez de Pamplona en España que ya sabéis que hacen envíos a todo el mundo y si no pasaros por la web de la navajería que es precisamente donde yo hace escasamente 8 o 9 meses compré esta Victorinox Champion que tanto me encanta ya sabéis que la navajería aparte de ser distribuidor oficial de Victorinox tiene la mejor tienda del coleccionista que os podáis imaginar y ahí fue donde yo compré esta Victorinox Champion por cierto durante toda esta semana ofrece un 5% de descuento con el código Big Spain en la tienda de la navajería repito en la tienda del coleccionista y nada más chicos hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos en el próximo vídeo donde si no aquí en Big Spain gracias por estar ahí un domingo más chao цу juntos en la tienda bien absolutely nos vemos en el próximoaines adelante Gracias.